Me duele la situación, lo que está pasando. Magali Medina se burla de Telpozo luego que Melisa Paredes la haya negado como su amiga en vivo y en directo. La horraca Magali Medina se burló de Telpozo, la hija de Gisela Valcárcel, luego que Melisa Paredes la negó como amiga en la reciente edición del programa América Hoy, el espacio televisivo donde la aún esposa de Rodrigo el Gato Cuba decidió dar su descargo tras protagonizar un polémico ampay con su bailarín Anthony Aranda de Reinas del Show. Y es que la horraca utilizó los primeros minutos de su programa para reírse de la hija de Gisela Valcárcel, quien lloró en más de una ocasión en el programa América Hoy por la separación de Melisa Paredes y el Gato Cuba. El ampay, como les dije, el ampay, un término acuñado por los niños, pero que nosotros lo relanzamos para llamar de alguna manera a cuando atrapábamos a personajes de la farántula o del deporte haciendo cositas que no querían que el resto se entere. Bueno, ¿cuándo empezaron? Empecemos ahora después de oír los lloriqueos de Melisa Paredes y los lloriqueos de Ete. Los lloriqueos de Ete, ella se alucinaba la pinky friend, la best friend, la mejor amiga, la yunda, la comadre de Melisa Paredes. Todos los días además hablaban de que al parecer Melisa le presentó al que hoy es el novio, así que ella no tuvo mejor idea que abrir su programa de televisión en la mañana y lloriquear, pero... ¡Lloriquear! ¡Llorar! ¡Gimotear! ¡De veras! ¡Era patética! Ete el pozo ha sido... Escúcheme. Es un día difícil para todos, no quiero en este momento emocionarlo porque me duele la situación, lo que está pasando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Digna hija de su madre tenía que ser! ¡Digna hija de su madre! ¡Ete el pozo lloriqueando como si a ella le hubieran puesto los cachos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguántate hija que vas a tener días en que de repente vas a tener que llorar sí de corazón! Pero no de llorar de manera fingida e hipócrita. Además con alguien que le hizo el desaire público. Porque después de estar lloriqueando, la Melisa le dijo, bueno, Ete el tú no sabías ni nadie, solo mi entorno cercano. ¡Mi entorno cercano! O sea, le dijo, aguanta mamita tu coche porque tú no perteneces a mi entorno cercano. O sea, le dijo, tú no eres mi pinky, tú no eres mi amiga, tú no eres nada, solo mi compañera de trabajo. Algo así, ¿no? Solo la mamá de mi jefa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí, estuvo bueno! No, yo de verdad estaba grabando contenido, pero no me pude evitar de caer en la tentación de encender el televisor y mirar qué es lo que estaba pasando. No, es que esto es increíble. Yo pensé que no iba a dar la cara, Melisa Paredes. Pero sí, como les dije, a lloriquear, por supuesto, porque ese fue un concierto de lloros, de lloriqueos, de jimoteos. Pero, Melisa, todo lo que dijo hoy lo vamos a analizar. Hay que analizarlo bien, todo lo que dijo, porque entra en tantas contradicciones y porque sabe que el gato no va a salir a defenderse. Más allá de eso comunicado, no creo que el gato en estos momentos vaya a hablar. Ah, por cierto, nosotros tenemos hoy imágenes exclusivas de el gato Cuba y Melisa Paredes juntos y también por separado. Cada uno terminó, el gato se ha terminado quedando en su casa, en su departamento, y ella ha salido de la tarde. Magali Medina también dijo que Melisa Paredes y Etel Pozo no son amigas cercanas. Detalle que Melisa dejó bien en claro en el programa donde se presentó América Hoy. Las comprometedoras imágenes de Paredes junto al bailarín Aranda en el interior de un auto se difundieron en medio de sorpresas porque ante el ojo público, la conductora y actriz aún mantenía un sólido matrimonio con el futbolista Rodrigo Gato Cuba. En medio de duras críticas por parte de los cibernautas, la presentadora de televisión recurrió a sus redes sociales para aclarar que estaba separada del padre de su hija desde la última semana del mes de septiembre. Sin embargo, las fechas no cuadraban y es por eso que su, según, supuesta amiga Yane Barbosa arremetió contra ella y la sentenció. Prácticamente la destruyó en el programa. Magali Medina también consideró que sus supuestas amigas son unas hipócritas, puesto que en vez de ayudarlas en el programa en vivo y en directo al contar su verdad, pues solamente la destrozaron. Escríbeme aquí abajo tus comentarios y dime si estás de acuerdo con la horraca Magali Medina o no. Dame tu opinión. Y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.